Música 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 Hola soy el Chino Gamer y hoy vamos a grabar SCP que voy a crear una no se si va a ser una nueva serie pero conforme el apoyo a este video pues puede que lo haga seria o puede que no y hoy vengo con compañía para que no me de tanto miedo soy el miedoso soy el de la otra vez y me recuerdan un video tan famoso y también tengo otro amigo que pues no quiere saludar yo estoy jugando GTA V para otro video ajá si claro no chicos voy a ponerle si no estoy Fox si no si no gamer a ver dime un numero volverá primero B primero B ahora tu Gael dime un numero y una letra primero C primero C ahora dime una numero ahi esta mi crunch mmmm D17 ¡Claro que si! D17 ¡Claro que si! Hola Jairo Te están buscando Jairo me hace el mojero Debes entrar Vamos al casino Hola cracks Mi nombre es Donato Y se envían Ya acaba de empezar el juego Vamos a ver que nos tocó Vamos a ver si Los números que me dieron mis amigos Estaban bien Te dije por eso Porque ahí es donde está mi crunch Si ya lo dijiste una vez No lo tienes que decir otra vez Si no se daban cuenta En este juego puedes Parpadear Wow que gráficos Si un hombre Mira empezó una historia nueva Si guau ¿Cuánto me dijo si te voy a casar? Sexo Más curioso Sexo, 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 nada Sexo, sexo, sexo ¿Qué es eso? La LIS, mi madre Cámbiala, cámbiala, cámbiala Siempre estuvo feo Ah, dale La otra Esa Violeta Esa Misty Misty Mística O como la de Pokémon Misty O sea, quiero ser negro Te hace falta ver más Con semejanza Cien por cien O masculina Color de piel Femenina Femenina Totalmente equilibrado Como todo debe ser No quiero ser negro 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 Perdón Perdón Pero acá hay un amigo Que De hecho Si me recuerdan del video ¿Cómo se va a ir? De Bennington Faisal Ahí están Ahí están tus ojos Ver de él Que quiero ver Lo que se me recuerdan Amigos Bueno Sí Amigos Amigos El que está hablando Habla por favor Él ya apareció en un video Les dejaré la descripción En qué video apareció Para que vayan a verlo Miren aquí Mira aquí está Skyl Ahí está Irby No, pero no tienen las orejas largas No, es él Tiene una acción de reforzilla Vate, ¿por qué saliste? No, no 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 No, no No Y listo chicos Ahora sí que sí va a empezar el juego Claro que sí Claro que sí Ahí punto Ahí está Ahí está Listo Y ahora si ya me puedo ir a la frecada Ahora abro esto Y ahora si empieza el juego Que empiece el juego diría el Jigsaw Cerrame la puerta porque tengo miedo ¿A qué? No, le digo esto Chavato, no me prestas atención Ya no se peleen niños Ay no, esto es un elevador Mira un osito Mira un osito, volteo y desaparece Vaya, explícame si es que pasa Bueno voy a porpadear aquí Voy a guardar el juego Y ahora si a nuestra aventura ¿Y ahora como lo guardo trae? ¿Eh? Con el... Con el... Con las... Pues con este Con las terren líneas Terren líneas Ah huevo A huevo que si Y a él lo vea Eh, verdad No chicos Eh, les prometo Ahorita que haces el otro video O creo O sea, no es el modo de historia Porque me hacen una nava cada vez Y ahora soy el chino gamer Mira un osito Mira un osito Por si acaso no lo voy a tocar ¿Qué rollo? Ah, ah, ah Voy a tapar los ojos Ah ¿Qué ruedas? Saltó ¿Qué chicos? Creo que por allá no es Pues que ando todo nervioso con este juego Creo que después de eso tendrías que ir al baño Lo mejor de la mamá No, no te... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Carags! ¡Ay! ¡Me dolió la panza! El casino. Ahora sí te metiste al... ¿A huevo? Al online. Sí, al online. No, porque ustedes vayan a seguirme con las... Con las... Con las... ¿Quién tiene GTA San Andrés? Yo no. A huevo ganó. Ah, yo tengo GTA 4. Ah, mira, la cabarrera de caballos que jugó el Dead. ¿La cabarrera? Sí, así yo le digo. Esa carta bonita. Sí, se puso bien perra. Pedra. Ah, bueno, pedra. Obviamente eso dijiste. ¿Ya no está el lecito, verdad? No. Toma de más. ¿Qué? Al verano. ¡Exitante! ¡Exitante! Siempre estuvo loca. ¿Qué está, perro? ¡Está loca! Eh, ¿cómo brinqué hace ratita? Era todo un pedo, anda ese vato. ¿Están pisando en todo ya? Ya quiero por esto. Ya quiero ser negro. Perdón por estos insultos, pero... Alguien es racista. De mis casetas son rosa. ¿Hasta cuándo te van a monetizar los niños? Cuando tenga mil visitas. Cabrón, aquí ya pasé. ¿Y qué quieres, que te aplauda o qué? Sí. ¿Ve a comprar pistola? ¿Para qué pistola? Ah, le dices a este vato. Sí, ahí no se puede comprar pistola. Sí se puede. No, no se puede. Ok, no se puede. ¡Da madre! Otra vez esta puta misma sala. ¡Ah! ¡Da puta! ¡Da madre! ¡Está ando sudando y todo! ¡Ah! ¡Te pasé! Pues qué, pues que ando jugando un juego de terror loco, me asusten. Pues no, no se puede. ¡Ah! ¡Ah, puta! Muy bien, balsos. Creo que voy a tener que regresar donde mismo. Si no fuera así cambiando, si no tuviera esa ropa, voy a encontrar. Voy a... ¡Y no soy negro! ¡Yo quiero ser negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blanco y negro! ¡Y se le echó como si! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Saliste como se llama, vainilla. ¡Ja, ja, qué gracioso! Se duela como yo ¿Te dice mi nombre? No, no, no Nos quedamos con tu vecina ¿Para qué? Para hacer Pues es que estoy jugando un juego de miedo Y pues obviamente con más miedo no me voy a afectar La madre, aquí hay puros SCPs Oigan, no se quiere que lo siga asustando Ay, como ya Pero es que no es un directo Mira, aquí va corriendo, muérete Ah, perro, mante Ahora sí, porra Eh, se están moviendo solo el personaje ¿Por qué hiciste eso, crack? ¿Le hizo así? No, es que lo hago así porque me salen mucho las manos Y pues para que me entre aire Caral, quítate de ahí, ¿no? No, no, de verdad que no Ay, puta Está bien, si fuera negro no me hubiera de contra No, pues si estuvieras en la cárcel, mi hermano ¿Qué va a ser trope? ¿Qué viene ahí? No, pendejo, es alguien muerto Respeta, chingao ¿A qué hora te traes a robar el carro? A huevo, está Bueno, juega ahí, gane Ahora sí, F5 Pero no, pero no puedo No tengo dinero No, no tiene pendejo 500, vayas Es mucho la mera Bueno, pues vamos a robar un banco porque nos dan más de 500 Pero no lo va a comprarnos porque tiene tiendas en el banco Table games ¿Dónde dice? Ahí ¿Dónde? Él dice table games Sí, juegos de mesa Juegos de mesa Él dijo table game Dice juegos de tabla Table game Dice juegos de tabla O sea Juegos de Andrea Antes no dijo Juegos de Andrea Antes no dijo Juegos de Andrea Petróleo ¿Qué rayos? ¿Qué es petróleo? Es sangre ¿Qué pasa? ¡Ah! Me voy a morir ¿Qué pasó? ¡Ay! No quiero moverme ¡No mueves la olora! ¡Correga! ¡Le mando a una matada! No está pasando nada Ya ves Está alucinando, vato ¡Ah! Tomó mucha cocaína ¡Ah! Es que vato Muy pronto me va a salir ¿Ah? ¿Qué? Puta, coger todo ¡Ah! 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 ¿Qué pedo? ¿Volvió a la misma sala? ¡Ay no! ¡Me desliza! ¡Vato! Esto era Esto es como un bucle infinito Voy a volver a la misma sala Me va a volver a matar Voy a volver a la misma sala Voy a volver a entrar en una puerta Me va a volver a matar Voy a volver a... ¿Qué así? ¡Me callaste, güey! ¡Ah! Ya volverá Es que me está como saltas Pues si no lo sabes Estoy actuando Ya te creo Ya, me va a volver a matar 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 ¡Ah! No, güey ¿Por qué me necesitas caer? Es que me da miedo, vato ¿Qué vas a hacer? Mira, ah, güey, fue yo No, yo me dije a mí mismo Le dije al video Pendejo Mira, no mames Esta sala es diferente Para este Para este ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ay! 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 Me va a aparecer Mira Mira Mira, allá me va a aparecer Ah, cámara ¡Brucero! ¿Por qué atrás? No, 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 no Ah, cámara ¡Me volví a caer! Manda por esto en tu telito Eh, voy yo Ah, ya me morí Ya me muero Bueno, hasta aquí la serie Ay, pero guardé ¿Dónde está? ¿Está mi monstruo este? ¿Si viste? Era uno granduti Estaba bien grande ¡Estustaste! ¿Por qué? Yo sé si pelea ¿Qué te asustó? Y sin zapatos Mira, se llama Chippy Ah, ya esto Ya volvió a aparecer ¿Por qué? Ah, me pido que es el piloto Ah, está mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? Ah, qué pedo Estás leyendo Ni siquiera sé Yo voy a una carrera ¿Por qué? ¿Qué? ¿Jugamos a una carrera? ¿No voy a una carrera o qué? ¿Qué? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Mira, mira Buggeé el juego Mira, vato No me quiero apresar el Xbox, vato Me acabo de buggear Vatos, me acabo de buggear Mira Ah, me caí Bueno, tú eres tonto ¿Qué hijo? Mira, cómete más Ey, mi reacción Ah, me morí Ah, mira El vato De la máscara De la comedia Mira Aquí está el vato grandote El que me quiere meter El pitote Esto ya no es gracioso Es triste Vamos a jugar al béisbol Escuchan cosas raras Y lo mejor es que Mientras más voy muriendo Olvera Más voy avanzando No, más logros Voy obteniendo ¿Con qué lógica Dices eso? Con la misma ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para allá o para allá? Es un no Pincho juego puto Que ni me deja ganar Ah, no es para allá Bueno Que ahora ya no sé Como antes Porque ya ves que hace Pero sí Para entrar Para este Este Vamos a entrar ya ¿Y el vato negro? Salí blanco Hay un vato negro Que me Este Se la pasé siguiéndome Ah Ando herido Con razón Camino así como lento Mira Es que Ya ves que dije Que había como un líquido Ya ves que dije Que como que había Un líquido negro Se hace cuenta Que como que Ese líquido negro Me teletransportó Camino blanco No Me teletransportó A una habitación No, aquí no Ah, aquí está Bueno chicos Bueno chicos Creo que Acabo de bugbear el fuego O algo así Porque Como que no Dejo de aparecer aquí Es killer Mario Y creo que Voy a terminar el video aquí Así como no chicos Espero que les haya gustado Like, compartan Suscríbanse Y hasta la próxima Chao Adiós Poy Poy Chau Chau Gracias por ver el video.